Música Muy bien, gües. Cada día mejoras. Sigue así y algún día me superarás. Gracias, maestro. Gües, nos vamos. Hablamos después. Buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Y ya entrenaste con tu nuevo maestro? No. Acaba de llegar de un planeta del sistema de Rhin. Pero mínimo ya lo conociste o algo. Sí, ya lo conocí. Es muy excéntrico. ¿Por qué? Muy mandón, regañón. Exigen mucho. Pues, yo creo que sí debería ser. Bueno, te lo voy a presentar. Vamos. Bueno, vamos. Vamos. No, no, mires directamente a los ojos. ¿No? ¿Por qué? Ya verás. Ros, hablaste. Pero veo que traes un amigo. Puedes saltar las cosas, ¿sí? Sí, me encanta. Ros, pásame de la mano. Sí, me encanta. Con la fuerza. Muy bien. Más, me presento a Wesson. Mucho gusto. Mucho gusto, Wesson. Wesson, teníamos previsto que entrenaríamos ahorita, después de la muerte de tu maestro. Tiene mucho tiempo en el tiempo. Está en la posición. No, 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 no. Maestro, ¿cómo es que puede ver? Durante la guerra, perdí la vista. Pero no dejé que eso me afectara. Aprendí a usar la fuerza. Pero dejámoslo para después. Vemos qué tan bueno eres con el santo. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!